de la familia de Lucas Bastida y de Lucas Bastida propiamente dicho, hablamos del doctor Juan Cruz Martínez que está del otro lado de la línea. Juan Cruz, ¿cómo está? Buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes. Bueno, gracias por estos minutos. La verdad que queríamos saber un poco cómo se ha desarrollado todo. Nos sorprendió desde un primer momento aquella denuncia presentada, saber que estaba detenido Lucas y bueno, ahora ya un poco más tranquilos con la escarcelación otorgada, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación y ya si Lucas pudo recuperar la libertad, no? Mirá, Rodrigo, sí. Lucas, por disposición del jugador de garantía, ya está escarcelado. Retomando su vida habitual, los entrenamientos. Con la única obligación, tiene que cumplir con algunas obligaciones especiales como fijar domicilio, una restricción de acercamiento con relación a la denunciante. Pero bueno, ya gracias a Dios, junto a su mujer y su hijo por nacer, ¿no? Muy importante para toda la familia. Sí, ese es el aspecto que la verdad más nos preocupó desde un primer momento porque sabíamos que su pareja Soe estaba cerca de dar a luz, ¿no? Porque en realidad tiene un embarazo avanzado y era un tema preocupante. ¿Cómo lo viste a él principalmente? ¿Cómo está él y cómo atravesó toda esta situación desde lo personal, no? Mira, Lucas Bastida se presentó espontáneamente ante la Comisaría de la Mujer, declaró ante el fiscal Arevalo, contestó todas las preguntas, entregó voluntariamente su teléfono celular. Además, se puso a disposición para cualquier pedicia psicológica. Hemos colaborado en todo en la investigación. Hemos propuesto testigos. ¿Qué te quiero decir, Rodrigo? La única estrategia de esta defensa es la verdad. La verdad es la inocencia de Lucas Bastida, que en el devenir del proceso va a salir a la luz. Aquí hay medidas de prueba muy importantes que se están desarrollando. Solamente te voy a mencionar sin ventilar cuestiones de la causa, ya que no queremos obstaculizar el proceso. Pericias informáticas de los teléfonos celulares, declaraciones de testigos. El fiscal Arevalo ha realizado innumerables medidas de prueba que aún están en producción. Declararon más de 12 testigos en la causa. La escarcelación, además de los motivos que tienen que ver con el arraigo y de que no existe peligro procesal en este caso. Para la defensa es muy importante lo que te estoy diciendo. Realmente creemos en la inocencia de Lucas Bastida. Lucas Bastida está ansioso de que este proceso avance y que los hechos se esclarezcan lo más rápido posible. Es una situación compleja desde varios ángulos, ¿no? Porque tengo entendido que también hubo en ese tramito de que pasó todo, que se denunció y demás, otra denuncia de Lucas Bastida también hacia el padre de la persona que lo acusa. Es todo como una maraña difícil, compleja, y que no sé cuánto tendrá en cuenta eso también el fiscal Arevalo. Mirá, Rodrigo, sí hay una denuncia por amenazas que es previa a la detención. Pero la verdad es que nosotros también queremos ser muy cuidadosos con la denunciante y su familia. Estos son hechos delicados. La justicia tiene que trabajar sin ningún tipo de presión. Pero siempre, Rodrigo, es muy importante que tengamos en cuenta el principio de inocencia. Lucas Bastida se puso a total disposición de la justicia. O sea, no hay medida de prueba a la que nosotros nos opongamos. Por eso estamos seguros, como férreamente convencidos, de que en el devenir del proceso, yo te diría en días, la verdad va a salir a la luz. Bueno, la verdad que el tema tomó repercusión además por la exposición pública que tiene Lucas Bastida, sin duda alguna. Pero es un... A ver, para su carrera deportiva este es un golpe durísimo. Es muy difícil salir de estas situaciones, más allá de lo que la justicia determine cuando termine el proceso. Justamente que eso es lo que tenemos que dejar, que todo termine en definitiva. Pero para su carrera deportiva este es un golpe muy, muy duro. Mirá, Rodrigo, yo no te voy a negar que esto es duro para Lucas, para su familia. Lucas tiene una interés ya, un espíritu muy fuerte. Cuando te acompaña, la verdad, no tenés que temerle a nada. Lucas, entiendo, a partir de mañana ya retoma sus entrenamientos. No tiene prohibido pelear, es parte de su trabajo. Incluso le levantó la sanción, la FAB, que le había suspendido la licencia y se la levantó cuando recuperó la libertad. Sí, fue bastante extraño. Me parece muy bien lo que hizo la FAB, ya que la verdad que toda persona tiene derecho a trabajar. Lucas Bastida estuvo detenido, pero nunca estuvo con prisión preventiva. Así que, por lo cual, creemos acertada este pronto levantamiento. Pero quede tranquilo que Lucas Bastida ya está entrenando y sabe que esto va a pasar. Y vamos, si Dios quiere, lo vamos a tener en los próximos días pronto y listo para seguir con su carrera deportiva. Bien, o sea que la continuidad de la investigación con todas las medidas que tiene la escarcelación y que conlleva la escarcelación, no le impide a él que si le sale un combate lo pueda tomar. Mira, Rodrigo, nosotros lo que vamos a hacer es que él no, por el momento, no entrene en el gimnasio de siempre, porque hay testigos y la verdad ha sido una investigación muy prolija, muy rápida, hecha por el fiscal, por lo cual no está en nosotros entorpecerla, por lo cual él no va a ir por el momento a ese gimnasio hasta que termine la carrera, pero bueno, hay otros gimnasios, hay otros ámbitos de entrenamiento, ¿no? Claro, claro. Pero digo, jurídicamente no le impide pelear, no le impide tener la posibilidad de volver a pelear. No, 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 él está transitando un proceso en libertad y él es inocente. Además goza el estado de inocencia, no es una garantía constitucional, lo quiero decir. No, no, veremos si sale una pelea en el exterior, bueno, seguramente tengamos que pedir autorización a juzgados, pero tampoco está prohibido, lo podríamos hacer con autorización, y bueno, las peleas que se realizan en el ámbito de Mar del Plata o en Buenos Aires, bueno, seguramente las vamos a realizar, ¿no? Bien, bueno, esto es un dato importante. Generalmente se presta confusión, ¿no? Y a veces no solamente el principio de inocencia desaparece en muchas oportunidades, por lo que la gente empieza a comentar al respecto, y a veces es duro decirlo, pero no gozas de ese privilegio de tener el principio de inocencia, y hay mucho dentro de la justicia a veces que parece todo lo contrario, ¿no? En este caso, bueno, está bien aplicado, claro está. Mirá, Rodrigo, es un tema delicado. Hemos charlado en extenso con Lucas, y la verdad es que queremos que esto se termine rápidamente, sin ningún tipo de revanchismo, más que él tiene un hecho muy lindo por venir, que es el nacimiento de su hijo, está días de que esto pase. Así que aquí el ánimo es otro, es terminar con esto, que la verdad se salga a la luz lo más rápido posible, con el costo menos traumático para las partes, y que lo tengamos otra vez arriba del RIN, con los rendimientos que venía teniendo hace poco, ¿no? Bueno, ojalá la verdad sea de esa forma, está claro que la familia y su pareja principalmente fueron los primeros que empezaron a insistir con la inocencia, ¿no? Creyéndole en ese sentido, y me parece que está bueno que sea rápido, ¿no? Porque a veces nos quejamos mucho de cómo actúa la justicia, y acá está usted destacando la velocidad de la investigación y de las decisiones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mire, Rodrigo, lo último, ¿no? Sí. La verdad es que hay mucha gente que se quería manifestar, y la verdad que yo les dije que la justicia tiene que trabajar tranquila, sin presiones, yo creo que hay buenos peritos en la causa, se está haciendo una buena instrucción, entiendo que dentro de pocos días vamos a tener conclusiones importantes para la definición procesal de Lucas. Bien, bueno, ojalá sea de esa manera y todo sea clare, que salga la verdad a la luz, que es lo que siempre queremos cuando pasan estas cosas y cuando está la justicia de por medio. Juan Cruz, gracias por estos minutos, muchas gracias por el tiempo dedicado. Un abrazo, Rodrigo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí la palabra de Juan Cruz Martínez, abogado de Lucas Bastida, después de su escarcelación, ya recuperó su libertad y va a volver a entrenar, y este dato era el que a mí me generaba cierta duda. Puede volver a pelear, en el territorio nacional puede hacerlo, tiene una privación para salir del país, claro que deberá informar a las autoridades del caso y al fiscal, en definitiva, si hace alguno de estos movimientos o si le surge alguna oportunidad, pero puede pelear porque es un medio de vida en este caso.